es muy loco realmente cómo tomó solamente esa zona de liquidez y no la zona de liquidez de abajo y a qué me refiero con zona de liquidez para los que no están actualizados bueno es esta zona y esta zona de aquí abajo nosotros consideramos como zonas de liquidez las zonas que se encuentran en esta parte de aquí fíjense toma liquidez y aquí vamos a hacer un copy y pegue y lo vamos a colocar aquí abajo aquí en estas dos zonas es en donde nosotros vemos los swing lows o sea vemos básicamente como hay una curvatura de tres velas hacia abajo acá tenemos la vela 1 acá tenemos la vela 2 y la vela 3 la vela 2 es justamente la que nos plantea este mínimo en donde van a estar cargándose las órdenes en donde se van a empezar a tomar y en defecto de que no se tome en esta zona la siguiente zona que nosotros veríamos sería esta 10 días pasaron desde que subí el último vídeo bienvenidos estimados espectadores del canal RH Capital mi nombre es Rubén y como siempre vengo a traerles un excelente análisis más para el canal como ya saben Bitcoin está a punto de alcanzar los máximos históricos y esto es algo que yo ya les había dicho si logramos pasar la barrera de los 70 mil dólares iba a ser muy afortunada la situación para Bitcoin porque justamente está pasando lo que estamos viendo ahora mismo en las pantallas fíjense que voy a checar un poquitito ahí la camarita como para no ser tan intrusivo y fíjense que interesante gráfica diaria ahora mismo nos encontramos en la gráfica diaria nos estamos dando cuenta que ya estamos a punto de pasar los 74 mil dólares es muy importante que se entienda que este último valor que nosotros sobrepasamos que es el valor de 70 mil dólares es justamente el valor que nosotros necesitábamos para poder definir si Bitcoin tenía ganas de irse hacia los máximos históricos o no porque yo ya les había comentado en muchas de las situaciones anteriores en muchas de las ocasiones, en muchas de las jornadas anteriores cuántas veces les dije que si logramos pasar los 70 mil dólares con confianza estas zonas las de 72 mil por ejemplo donde tenemos dos máximos acá muy juntos que se los voy a marcar porque la verdad que no es secreto alguno fíjense que si yo ahora agarro y les hago zoom fíjense que tenemos primer máximo, segundo máximo, tercer máximo y acá tenemos cuarto máximo todo este conglomerado de máximos nosotros los definimos como zonas de liquidez acá es importante entender que aquí nosotros tenemos dinero aquí hay capital acumulado dentro de todas estas zonas por lo que en este caso nosotros lo que tenemos es un quiebre hacia arriba por encima del valor 72 mil y es muy probable que el día siguiente porque ya está muy extendida o sea el día de mañana seguramente por la extensión a nivel alcista que tenemos tengamos dos días o tres días por lo menos de lateralización o de un poco de baja significativa para luego retomar con contundencia porque esta zona prácticamente ya sería muy fácil de sobrepasar y hay muchas órdenes que están esperando a ser liquidadas aquí no me imagino la cantidad de personas que fueron liquidadas justamente en la parte baja de este movimiento pensando que no iba a llegar a quebrar ese máximo anterior y en este caso lo que vamos a estar viendo es gente que justamente va a hacer la liquidez de salida de las instituciones para manipular el precio en el valor actual para después hacer un rompimiento hacia arriba y en el rompimiento probablemente veamos lo que sería un quiebre importante hacia la baja así que es muy importante entender que todos estos movimientos son los que van a estar definiendo lo que sería el futuro de Bitcoin quiero aclararles por favor mis estimados espectadores y de paso también mientras les comento voy borrando todo esto para irme ahora sí hacia la gráfica de una hora y analizar los posibles movimientos a futuro hay que entender que una vez que rompamos lo que sería en la gráfica diaria lo que sería el valor 73.000 lo que sería el valor de máximos históricos hay que entender aquí que es muy importante el nivel de manipulación que podamos llegar a ver porque estoy segurísimo de que las estadísticas van a marcar una vez que lleguemos hacia los 73.000 dólares la cantidad de liquidados que va a haber que se van a quedar atrapados en posiciones justamente alcistas cuando el mercado quiere hacer un spike hacia arriba en alguna manipulación en el inicio de la jornada de bolsa por lo que sería básicamente a las 9 de la mañana por ejemplo imagínense en 4 días que arranca la bolsa empezamos a tener movimientos de alza significativa e inevitablemente después ocurre una baja importante luego de hacerse el quiebre de ese máximo histórico ahí van a quedar atrapadas muchas personas así que más allá de que logremos quebrar el valor de 73.000 dólares lo que correspondería el máximo histórico para Bitcoin es importante comprender que una vez que lo que veremos es probable que veamos una baja importante en lo que serían los días siguientes por lo que vamos a irnos directamente hacia lo que es la gráfica de Bitcoin desde el gráfico horario valga la redundancia y veamos que lo único que nosotros tenemos aquí es la última toma de liquidez que yo les había comentado hace 10 días atrás en el último video entonces más allá de empezar a hacer resúmenes a nivel fundamental y de digamos de hacer análisis de noticias lo más importante que ustedes pueden llegar a obtener de mí es la prueba de valor que yo les estuve comentando justamente me puse a prueba a mí y a mi test no subí durante 10 días y fíjense lo que terminó sucediendo se fue directamente hacia abajo hizo una toma de liquidez hizo un pequeño testeo hacia arriba porque ustedes recordarán que en el último video yo les marqué que aquí había toma de liquidez aquí había toma de liquidez también lo dije en la comunidad de Telegram que por cierto lo tenés ahí en la descripción del video después tenés la siguiente toma de liquidez que es justamente la que vino a punzar posteriormente y en este momento ya se produce lo que sería el giro de estructura de mercado entonces en este caso nosotros lo que estamos viendo es como hace una rotación hacia arriba o sea hace un cambio de tendencia en este momento y se va directamente hacia abajo vuelve a testear los mismos valores de mínimos porque se ve que necesitaba justamente el capital que se había acumulado en esta zona era buen precio y teníamos mucho movimiento brusco el día viernes 25 de octubre hace unos cuantos días atrás cuatro días atrás para ser específicos desde ahora y fíjense que interesante se va directamente hacia arriba y el inicio de semana es completamente alcista fíjense que el fin de semana incluso fue más eufórico todavía por lo que dejaron algoritmos trabajando las instituciones más importantes dejaron trabajando los algoritmos durante el fin de semana y en el inicio de la semana hubo un spike directamente hacia arriba que nos permitió ver un inicio de semana y un martes ya dentro de esta semana completamente alcista lo que no me sorprendería que continúe siendo hacia arriba tenemos la carrera completamente alcista hacia arriba para Bitcoin por lo menos en lo que queda de esta jornada y la jornada de mañana yo me esperaría una pequeña baja importante como para tomar ganancias y una continuación hacia arriba ahora el siguiente nivel muchachos es el más importante que es el valor de máximos históricos les suplico que no compren porque nunca se sabe qué es lo que podría llegar a suceder nos vemos en la siguiente entrega porque desde mi punto de vista es muy muy interesante lo que vamos a ver Bitcoin está completamente alcista y no hay muchas más acotaciones que podemos hacer la realidad es que lo que nosotros estamos viendo aquí es una toma de liquidez a nivel alcista justamente por los mínimos que nosotros hemos estado analizando llegando hacia el 50% del recorrido inicial después de la perforación del valor de 66.000 así que todo esto va acorde al análisis Bitcoin está completamente alcista así que espero que esta entrega les haya gustado mi nombre es nuevamente Rubén para el canal RH Capital y nos vemos muy muy pronto en una siguiente entrega no olviden suscribirse y regalarme un fuerte me gusta un fuerte me gusta que yo me estoy trabando de lo bueno que está el precio de Bitcoin hasta pronto adiós ¡Gracias!